hola chicas bienvenidas a mi canal y como ven por el título del vídeo hoy les voy a hablar de la bolsa ipsy el nombre correcto es ipsy glam bag esta suscripción es una suscripción mensual que te cobran 10 dólares por mes y te mandan como de 5 a 4 productos de maquillaje pero créeme que esos 10 dólares valen la pena porque es un maquillaje bueno que cuesta súper caro de 16 a 20 dólares so créeme que estás dándole un buen uso a tu dinero al más si te gusta el maquillaje eso como te dije es una suscripción mensual pero si quieres inscribirte tienes que inscribirte ya porque te van a poner en espera como por un buen tiempo hasta que haga un espacio para que puedas te puedan poner como un cliente activo porque hay mucha gente que se suscribe a esa bolsa so el espacio es muy limitado so ya cuando una persona cancela su suscripción entonces es cuando ya te ponen a ti si quieres suscribirte hazlo ya now so la bolsa ipsy viene en esta bolsita muy bonita por cierto mi color favorito color rosa y está muy linda y te mandan aparte de esa una bolsita también que puedes aquí guardar tu maquillaje la puedes utilizar para lo que tú quieras y cada mes es una bolsita diferente y aquí te ponen el maquillaje como puedes ver que eso el primer producto que les voy a mostrar es por city color b matte que viene así es un está grande el producto su pienso que vale la pena y este es para tus cachetes para que para tu blush pero la verdad no sé si lo gustaría como blush porque es un color muy oscuro para mi tono so más bien lo usaría como contorno para ponerme aquí para que me dé más forma en la cara so este color es el color toasted coconut y el precio es de 2.99 so si está muy está muy bien pero si está muy oscuro para usarlo en mis cachetes so lo voy a usar más como contorno so ya van 2.99 el segundo producto que me llegó so es un esmalte para uñas y no saben yo estoy obsesionada con los esmaltes para uñas tengo una colección de pintauñas que después se las voy a mostrar bueno y este color es por zoya y es en el color no sé no lo puedo pronunciar pero es un nombre raro quizá los voy a poner abajo pero es un color como moradito está muy lindo y este producto solamente cuesta de 9 a 10 dólares so imagínense aquí ya están agarrando con solo este producto ya están agarrando lo que vale toda esta bolsita con todos los productos de maquillaje so créanme que vale la pena so de este como les dije de 9 a 10 dólares dependiendo del color que que vayas a que les compres en este website so el tercer producto que les voy a mostrar es por pop beauty que es un se llama pop beauty plump pop mini que es para que se te vean los los labios así más voluctuosos y más escarnositos que por cierto es un color muy lindo es en peony petal pienso que lo estoy pronunciando bien pero aquí se los voy a poner abajo el nombre del color y es un color como rosadito y está muy lindo créanme lo puedes poner encima de un lipstick rosadito o un nude que también se ve muy bonito y solamente este en las tiendas regulares cuesta 16 dólares so imagínate con este y el pinta uñas ya que van 26 dólares y solamente pagaste 10 dólares por todo esto el cuarto producto que les voy a mostrar es una sombra para tus ojos y es en un color se llama ambrosia pero es un color como moradito está muy bonito es un color así como moradito pero tiene brilloso se ve bien bonito pero no es cualquier sombra porque viene con la base para que no se te haga la línea esa fea en medio de tus ojos cuando te pones el maquillaje viene con la base y luego la sombra solamente este producto cuesta 18 dólares en la tienda está muy bueno se los recomiendo y el quinto producto que me mandaron como les digo a veces le mandan 4 a veces les mandan 5 y esta vez me mandaron 5 a mi el producto extra que me mandaron es por new me y es una mascarilla para el pelo como si lo tienes muy dañado y muy poroso este te ayuda a que a que se te vea muy lindo pero nada más es un un sample si quieres comprar el producto completo que les voy a poner una foto abajo de que tan grande es el producto completo de este de new me cuesta 29 dólares pero lo voy a calar a ver qué tal a ver si es cierto que te ayuda a que se te vea tu pelo más lindo son para ver si vale la pena comprar el producto completo en total de todos los productos que me mandaron este mes sale siendo más o menos como 50 dólares imagínate 50 dólares y solamente pagaste 10 dólares por estos 5 productos y por esta bolsita tan linda que la puedes usar en cualquier lado en cargar tu maquillaje porque a veces y fíjate que este es un buen size porque a veces te mandan unas bolsitas más grandes pero esta esta un size perfecto que la puedo meter en mi bolsa y la puedo llevar a donde quiera para poner mi lip gloss no es una brocha pequeña para retocarme así en el día espero que les haya gustado este video suscríbanse a mi canal para ver más videos que les voy a estar haciendo ponganle like al video ponganle like al video y y claro suscríbanse a la Ipsy Glam Bag porque la verdad que si vale la pena so gracias por ver mi video hasta luego muah y y y y y